Voltear para el otro lado, cambiar la perspectiva, me inspira muchísimo. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando vas a algún lugar. Me pasaba cuando mis hijas estaban en kinder, que todas las mamás estaban volteando a ver a un montón de pollos, todos iguales, disfrazados igual. Si volteas para el otro lado, ves cosas muy simpáticas. Las mamás que se están peleando una con la otra y las tarudadas que están haciendo para sacar a su pollo, que está idéntico que todos los demás pollos. Voltear para el otro lado, cambiar la perspectiva, me inspira muchísimo. Casi siempre traigo un cuaderno y cuando veo algo que me llama la atención, lo apunto y ya después lo elaboro. Hago el dibujo. El chiste es la idea. Lo que más trabajo cuesta conseguir, sobre todo cuando es sobrepedido, si alguien te dice, necesito una caricatura con el tema, no sé, de la discriminación, tardo mucho en encontrar el ejemplo. Pero si ya tengo mi biblioteca de ideas en mi cuaderno, luego de leerlas, algo puedo empatarlo con lo que me están pidiendo. Todavía me divierte muchísimo y me gusta mucho el olor, la sensación del papel y de las pinturas. Eso nunca se me va a quitar, pero es que también así me formé. Entonces, seguramente me trae recuerdos bonitos. Digo, el olor de las pinturas para mí no tiene más... Todavía no puedo ver una caja de crayolas sin olerla. Luego me dicen que estoy medio enferma, pero sí, me encanta. Veo las crayolas y las huelo porque me encantan. Pero la computadora es... No tengo manera de describir lo que significó para mí aprender a usar una computadora porque es como... Es la herramienta más turbo cargada, poderosísima. Es una súper herramienta. Ya no me imagino mi vida sin ella. Ya no podría. Es maravillosa. Uy, admiro a muchísimos. Te doy dos ejemplos que son los que son más significativos y más cercanos a mi corazón. Me gusta muchísimo Paco Calderón. Muchísimo, soy su fan. Y también me gusta muchísimo Joaquín Lavado, el que... Quino, el que hace la banda, este... Lavando. El que hace a Mafalda. Me gustan mucho por diferentes razones. Paco, porque tiene una capacidad de síntesis que es muy difícil de encontrar. Y tiene además una cultura general que le permite hacer sus ilustraciones o sus caricaturas de veras son un tratado de historia, de ciencia, de sociología. Lo admiro muchísimo. Además de que dibuja muy bien. Que son muchas cosas. En un solo caricaturista no es fácil. Y aquí, ¿no? Lo admiro también por su capacidad para reírse de situaciones verdaderamente terribles. De situaciones que se vuelven cotidianas a punta de verlas todos los días. Pero él le da la vuelta. Le hace que sus personajes, su Mafalda, su Manolito, su Felipe, formen cada uno un tipo especial de persona con el que a veces nos identificamos. Pues muy variable. Es un humor medio bipolar. Pues es que no puedes tener el humor de lo que no eres. Y así, digo, me parece un poco interesante hablar de mí. Pero sí tengo que decir que mi humor es mi ser. A veces estoy muy triste. A veces estoy muy enojada. A veces estoy muy simple. En general, la mayoría de las veces estoy contenta. O la mayoría de las veces, lo bueno jala más. Creo que en lo que vivo es en una perplejidad permanente. Toda la vida digo, bueno, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Creo que ese es mi humor. El humor perplejo. El que dice, híjole, ¿cómo es posible que esto pase? Nadie lo ve más que yo. Eso es chistoso. Entonces, si pudiera, solo les diría que hagan un esfuerzo por no perder esa pasión, ese enamoramiento, ese estar chiflado por decir lo que traes dentro, por decir lo que es tu visión del mundo.